Comercializar las ideas es un trabajo que el emprendimiento conoce muy bien, pero se necesita que la ciencia y la tecnología también estén ligadas para que generen un cambio o una mejora en las diversas industrias que componen la economía de un país. El SENA nos está brindando una excelente capacitación en cuanto a manejo de nuestro principal proveedor, que son nuestros clientes. Aparte de eso, con nuestros señores conductores y propietarios, brindándoles capacitaciones constantes en cuanto a manejo y la herramienta fundamental que es nuestro vehículo. Nosotros formamos técnicos y tecnólogos en el área de gestión del talento humano. Además, tenemos la evaluación y certificación de competencias en esta área de talento humano, en lo que tiene que ver con los diferentes procesos que tenemos en la gestión del talento humano. Y la interacción que se tiene con el sector privado viene desde la misma mesa sectorial. Para nosotros saber cuál es la necesidad que tiene el sector empresarial, el sector productivo, para nosotros coger esas necesidades que tienen, volverlos, titulaciones, competencias laborales, hacer programas y poder formar a las personas que van a trabajar en el sector productivo. Lo que hacemos nosotros es transformar esas funciones productivas en estándares, que son las normas de competencia laboral, para que ellos a su vez puedan también direccionar todo lo que es la gestión del talento humano bajo ese enfoque por competencias. Una excelente herramienta para mejorar cada día en nuestro normal funcionamiento y nos brinda la capacitación de sus instructoras de todo su apoyo logístico para lograr a buen término este objetivo, que es un excelente servicio a nuestro usuario. Nos sirvió demasiado, más de un 100%, ya que nos brindó las herramientas para prestarle el mejor servicio a nuestros clientes. Capacitación, desenvolvimiento, manejo de sistema, más o menos, cómo debemos hacer, los protocolos, lo más importante para que los clientes estén más con nosotros. Hay cosas que uno no sabe y las va aprendiendo, otras pues las repasa. Uno es el talento humano como es el usuario, nuestro personal que atiende en las taquillas, en los puntos de despacho para que presten un excelente servicio. Y la otra es nuestros conductores, quienes son que en gran medida dan la imagen nuestra en nuestros vehículos. Pues eso es muy bueno y ojalá que todos los conductores se capacitaran. En el anistamiento de conductores, 350 aproximadamente, y por la parte de atención al cliente, en este momento la certificación va para 31 personas, que es el comienzo de nosotros para seguir en el programa. Basado en las competencias, en las funciones que cumple una persona, en un cargo, en una dependencia y con base en eso nosotros creamos esta interrelación con el sector productivo. Las empresas hoy en día tienen que hacer cosas para actividades, desarrollar procesos, estrategias para que la gente esté mejor capacitada, esté mejor entrenada y lo van a hacer con calidad, van a demostrarse frente a sí mismos de que lo que están haciendo lo están haciendo bien o que si encontraron algunas brechas de competencia, tienen la oportunidad de re-diccionar, re-aprender y prestar un mejor servicio a la empresa también. ¡Gracias!